Gustavo Ortega Campos, subdirector del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, señaló que las empresas que se dedican al negocio de la entrega de remesas deben entregar a los nicaragüenses sus envíos en moneda extranjera y no en Córdobas. Primero, recientemente se reformó la ley 842, que tiene que ver especialmente con el tema de lo que es el producto financiero. En ese producto financiero se miraron varios aspectos. Uno, el tema de la remesa, donde aquí ustedes saben muy bien que en la famosa empresa esta de remesas, si usted llega y le mandan dólares de su país, del país que le envían, aquí en Nicaragua le dicen que le van a entregar Córdoba, y no es correcto, pues aquí hay que entregarle la nominación que es el país donde se envía la remesa. El otro logro que nosotros creemos de que es positivo es el tema de la nacionalización de la energía. ¿Por qué decimos que es importante? Por dos cosas. Uno, a partir del primero de enero de este año, se bajó la tarifa energética. De las personas que consumen, de menos de 150 kW, el 15% de descuento o de baja en la tarifa, y arriba del 150, 10.6%. Y ahorita, en estos momentos, hay una dispensa que favorece a los combustibles y usuarios. Las personas que tienen arriba de 6 facturas, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 60, se pueden acercar a la distribuidora a hacer este plan de dispensa o a donde nosotros, para que lo apoyemos a la gestión. Eso es importante para el consumidor. Ortegas Campos dijo que no es sensato que el precio del huevo se haya elevado tanto. Y otro tema que es importantísimo, que también la gente ya está muy perjudicada, es el tema del huevo. El huevo ya está llegando a 100, ya llegó, perdón, a 152 la cajilla de huevo. O sea, no puede ser que un barrio cueste entre 8 y 9 Córdoba, entre 7, 8 y 9 Córdoba un huevo. No puede ser, pues, ya la gente no está comiendo huevo. Si antes compra media cajilla de huevo, ahora puede estar comiendo una docena. Y difícilmente puede comprar una docena de huevo. Miren qué interesante. Se plantea que este año, comparando marzo del 2020 con marzo del 2021, hay un incremento de producción del 4% de huevo. Aquí se consume 75.000 cajillas de huevo diario. Entonces, no puede ser que el huevo esté incrementando el precio. Aquí nosotros decimos dos cosas. En el tema del huevo y en el tema del pollo, nosotros nos estamos ya reuniendo con los promotores, porque vamos a tomar una acción en contra de estas empresas que nos pueden seguir incrementando, porque si hay producción de huevo, no debe de haber incremento del precio del huevo. Ortega Campos dijo que no es sensato que el precio del huevo se haya elevado tanto.